Buenos días a todo el mundo. Viernes de previa en el café, viernes de volver a hablar de ciclismo. Hemos tenido unos días un poquito de parón, pero está en marcha ahora mismo mientras estamos en directo a la Muscat Classic. Tenemos el Tour de Oman que empieza ya también este fin de semana. Clásicas en Almería, en Murcia y el domingo. Estaremos en directo. 8 menos cuarto de la tarde, hora española, en Jaén, desde Baeza, para hablar de la clásica Jaén, con un directito desde allí, desde un sitio chulo, con Pascual Román Barrer y demás para hacer previa como se merece de la carrera. Así que de esa ya hablaremos el domingo por la tarde, pero hoy toca volver a hablar de ciclismo, volver a hablar de las carreras. Voy a saludar a Albert y Remco, es verdad. Remco ha dicho que corre en Cataluña. Pogacar este fin de semana, Vingegaard en Galicia, Remco en Cataluña. Cuidadito, cuidadito. Voy a saludar a Albert. Estuve, pero no me salía. Muy buenos días, muy buenos días. No conocía lo que quería enseñar. Muy buenos días. Hombre, buenos días. Estábamos haciendo antes pruebas y era culpa de mi micrófono, de lo que estábamos haciendo. Que por eso he ido un poco más tarde de tiempo, la verdad. Era culpa de tu micrófono. Sí, no sé por qué. Me están diciendo aquí que también se me escuchaba saturado, he quitado la conexión, la he vuelto a poner y ya se escucha bien. O sea, que estaba como algo le había pasado al cable. La típica del informático. La típica, la típica. Quita eso, pone la encender y fuera. Y funciona, porque tendrá su explicación eso, eh. Me está pasando algo, no sé qué me está pasando, yo creo que con el tema del USB. Porque te das cuenta que a veces en Discord me ha pasado que se ha desconectado de un día para otro. Me está pasando algo con la conexión del micro, creo. Sabes que los micrófonos de USB, el gran problema que tienen es eso, que se revientan por ahí. La siguiente compra que querrá hacer a pie de puerto y este caballero es un micrófono ya. De streamer de nivel. Por cierto, veo en vez de a pie de puerto, veo otro… Pero tú, escúchame, te voy a decir una cosa. Creo que me tienes dado la vuelta tú, pero bueno, lo voy a mirar. O sea, creo que yo a ti, tú no me mandas tu imagen dada a la vuelta y se te ve derecho. Ya, porque te la mando bien. Porque yo te la mando bien. Yo te la tengo que mandar girada en Discord. Tú a mí no me mandas la imagen girada en Discord y en tu directo le das la vuelta. Haces una cosa rara. ¿No? Bueno, da igual. Cosas que… Cosas que pasan, cosas que pasan. David, te vemos todos al revés. Ahora, ¿ves? Ya está, ya. Claro, claro. Sí, sí. Hombre, evidente, si lo veo yo, vosotros también lo veis. Fijaos una cosa. Aquí las culpas te voy a exponer. Ante este mal aviso público, ante esta audiencia, te voy a exponer. Fijaos esto. Fijaos esto, ¿eh? ¿El qué? Yo le tengo que mandar en Discord. ¿Veis que en Discord mi cámara está girada? Para que el señorito me ponga recto en su directo. Él me manda su cámara tal cual y en mi directo se le ve tal cual. A mí que me lo explique. Que en el Discord… En el Discord te mandas la imagen del mismo sentido en el que yo te veo en el directo. Pero en el Discord tú me has enviado tu imagen mal. No, ahora la tienes bien, ¿no? Ahora bien. Pero yo en el Discord la veo girada. Pero ese es tu problema. No, no es mi problema. Claro, tú la ves girada porque yo qué sé. Yo también me veo girado en mi Discord. ¿La ves girada en el Discord? Claro. Entonces, es el efecto espejo, ¿no? No tenemos ni idea de esto. Claro, o sea, porque se manda… Yo qué sé, tío. El caso es que no nos podemos ver los dos bien en los dos discos. Es el efecto ardilla. Oye, por cierto, que digo que está Iker Gaya Stegui por ahí en el chat, que ha dicho que hoy se pasaba el café. Y le he dicho que si se quiere pasar en algún momento a hablar de temas de realización de ciclismo y demás, que le invitamos, ¿no? ¿O qué? Hombre, claro. Ella ya lo sabe que cuando quiera, tanto aquí como en el podcast, tiene su espacio. Tema actualidad del canal. De los cafés y del canal en general. El año pasado jugábamos al Tropela. De hecho, le dábamos mucha caña aquí al Tropela. Hacíamos el equipo siempre antes de las carreras y tal y cual. No sé con qué lo vamos a hacer este año. La verdad, es que, si os soy sincero, no había tenido tiempo ni de pensarlo. Porque es que se están acumulando una cantidad de posibles cosas que no me da la vida para más. Os lo digo completamente en serio. Entonces, cuando pasemos todo lo que vamos a contar la semana que viene, qué va a pasar, me pongo a pensar en ese capítulo siguiente. Pero sí me gustaría que tuviésemos alguna competición. No sé en qué aplicación hacerlo. No sé si repetiremos en Tropela, que ya tenemos un Tropelcho con mucha gente. O jugaremos a otra, la verdad. De hecho, de aquí, llamamiento. Si hay alguna aplicación que le interese colaborar mediante algún tipo de patrocinio, abierto estoy a escuchar ofertas. Eso te iba a decir. Yo solo juego si hay dinero por delante. Si no, es que no… Ya, tú el juego no es una cosa que te gusta mucho. Pero bueno, yo creo que el año pasado nos lo pasamos bastante igual. En la Fantasy de la Vuelta me lo pasé genial. Claro, el Fantasy de la Vuelta estaba bastante… Me lo pasé genial. Madre de Dios, qué inicio de viernes, de verdad, por favor. Yo este año a ver si podemos repetir la Fantasy, que quedó chula. Es que, por ejemplo, me molaría que el estilo Fantasy de la Vuelta… Estaría guapo que se arrepentiese durante todo el año. Pero claro, a ver quién es el bonito que hace eso. Pero bueno, que ya lo investigaremos, ¿vale? Pero es que, de verdad, la semana que viene, cuando os contemos un poco el planning, vais a flipar. De verdad, o sea, vais a flipar. Y entonces no estoy teniendo tiempo para pensar en eso. Pero lo habéis dicho varios, así que hay que darle una vuelta por ahí. Venga, vamos a hablar de cosas. Una cosa muy fundamental es tener tiempo para pensar. Correcto. Y yo no lo estoy teniendo. Parece una gilipollez, pero cuando tienes tiempo para pensar… Se hacen las cosas, ¿eh? Si no, no se hacen. No, no, literal, literal, literal. Yo me he dado cuenta que cuando no tengo tiempo para pensar, la cosa va mal, ¿eh? Para pensar me refiero a no pensar. No es pensar, voy a hacer esto, ¿sabes? Y piensas cómo hacerlo. Sino tener nada que hacer y pensar. Es ese momento de… No tengo absolutamente nada que hacer… Hostia, este viernes no lo arranco yo, ¿eh? Hostia, este viernes no… Hoy no puedo llover. Tío, bueno, bueno, venga, va. Venga, el muscat este, ¿quién lo ha visto? Venga, ¿qué pasa? Es verdad, tío. ¿Qué quieres que hablar? ¿Quién ganó? A ver. Que no, que se está corriendo. Que se está corriendo. Ah, vale. A ver si. Ay, madre mía. No, no, no quería hablar de la… Bueno, la muscat clásica está ahí en marcha. Se está corriendo. De hecho, debe haber un escapado que tiene 15 minutos. No sé si lo habrán recordado, pero bueno, estaba ahí un tío solo en cabeza. Pero bueno, que de la muscat clásica ya hablamos el otro día. Deja de molestar a Albert con ciclismo. No, pero que vamos a hablar, si queréis, un poco de lo que viene el fin de semana, ¿no? Vamos a hablar un poco… No sé, ¿a qué carrera tenéis más ganas? ¿Por cuál empezamos? Empiezan, ya sabéis, Tour de Oman, Almería y Murcia. Yo qué sé, por ver por lo menos un poco la participación, quiénes van a cada carrera, por tenerlo un poco claro. Así que… La que más os guste. Seguramente la que tenga mejor cartel… UAE femenino también está en marcha. El UAE femenino, por cierto, ayer hubo una caída. Que perdió bastante tocha. Y luego bastante guapo que le gane la lanzadora a la… O sea, es decir, me gusta esa narrativa. Si esta narrativa va a abandonarse toda la temporada, me parece chula. La verdad. Fue algo raro, sí. Fue algo raro, la verdad. El sprint. Bueno, pero oye, que te puede pasar, ¿sabes? Es un debate sano. Sabéis que Lorena Vives ahora corre en el SD Works y le ganó ayer su lanzadora de la temporada pasada. Que, de hecho, leía a Saúl diciendo en Twitter que él ya había dicho que podía ser su principal el rival esta temporada. y… Pero ha puesto eso directamente. O sea, yo ya lo dije. Esa está… Es un buen tuit ese. La verdad que no he llegado a… A ver. Yo ya lo dije, ¿eh? Yo ya lo dije. Aquí se dijo primero. Está bien, está bien. A ver. Grande Saúl, ¿eh? Que ahí en Benidorm… Bueno, el entrecomillado es… Llevaba meses defendiendo que Cole, su anterior lanzadora, sería potencialmente la mayor rival de Vives para 2023. O sea, es decir, llevaba meses defendiendo. Es un eufemismo… Bueno, bien, bien. Saúl sabe mucho, ¿eh? Saúl sabe mucho. Sí, no, no, por eso, por eso, por eso. Por eso, que le ganó ayer Cole a Lorena Vives en el final del UAE, que se corre luego. Vamos, termina pronto, la verdad. Está terminando bastante pronto. ¿Qué tal le va a Raúl Banquedi por Jumbolandia? ¿Pagan bien? Pues sí. Si quieres que venga un día… Que lo cuente él, ¿no? Y lo comentamos, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que él en Twitter lo explicó, ¿no? O sea, explicó la movida de… No quiero decir nada, no voy a ser que sea algo que haya dicho en Petit Comité y no… Pero él explicó lo de la movida. O sea, en su vídeo tiene que él está haciendo de ayudante de datos del Human Power Health. Bueno, no sé si está en el chat, que lo explique. No ha saludado la verdad, no lo he visto, no lo he leído. Y lo de Jumbo explicó un poco cómo era la movida, ¿no? Que él a través de la Landa Antenrush y tal lo puso… Correcto. Sí, lo puso en Twitter. Correcto. Sí, sí. Pero bueno, eso que lo expliqué. Me alegro mucho, además, de que le haya ido bien con todo el tema de los puntos y… Los puntitos, ¿eh? Los puntitos. Sí, lo hemos nombrado al principio, ¿no? No quiero… O sea, a ti no sé si tú has dicho algo en tu directo o no. Si quieres decir algo aquí, yo no… Lo he comentado al inicio porque no quiero parar cada vez para tener que decirlo. Ah, es una noticia de la que no gusta hablar, ya lo sabéis. Es un tema un poco complicado. Yo lo he dicho, lo he dicho esta mañana, que para mí es el tedio de la repetición, el que… Otro viernes más, ¿no? Que al final es esta la sensación de una pesadilla que no se termina. Pero sí, ayer falleció Estela Domínguez en un accidente. Y bueno, eso, que os cuidéis mucho, de verdad, que os cuidéis mucho, que tengáis mucho cuidado porque es lo que he dicho antes, yo no puedo controlar a los que conducen, no puedo controlarles a ellos. Os pido a vosotros que tengáis todo el cuidado del mundo, que sepáis que esto es un deporte muy peligroso para eso y que un abrazo enorme a la familia y poco más. Es que no se puede decir más. Sí, no me he dicho nada, pero bueno, por comentarlo, por supuesto, el lógico pésame y todo por la putada más grande que te puede pasar, ¿no? Que se muera una hija con 18 años y haciendo, pues, deporte, ¿no? Que es eso. No sabemos lo que ha pasado más allá, ¿no? Del accidente, o sea, que yo tampoco voy a... No me gusta... Antes sí que era más, ¿no? En redes de decir asesinos, no sé qué, tal. Creo que eso a mí no me toca, ¿no? El que quiera hacerlo, pues que lo haga, pero simplemente, pues eso. Cuando estamos en la carretera los ciclistas, pues llevar todo el cuidado extra que podamos llevar nosotros, pues eso nos ayudará y la suerte. A veces es un segundo antes, un segundo después. O sea, lo que te puede salvar. Y nada, lo de, pues en el caso concreto de Estela, pues una pena. La chica estuvo en Benidorm, compitiendo súper ilusionada porque corría la Copa del Mundo, una Copa del Mundo de Ciclocross y compitió allí. De ahí pasas a estar ilusionada para correr la setmana ciclista que iba a correr ahora y en una mañana, cuando estás preparando todo para viajar a la Comunidad Valenciana, pues no vuelves a casa, ¿no? Es un poco la putada, así que bueno, pues nada, mucho ánimo. Y es un poco, por desgracia, lo que pasa todos los días. Entonces, claro, nos choca más. Por ejemplo, ayer estábamos, así por la gente con la que hablaba y tal, en plan de, hostia, sabes que te deja súper mal el cuerpo porque dices que estaba el otro día allí, ¿sabes? Como que lo notas muy cercano. Pero por desgracia es que esto pasa todos los días. Es el tedio de la repetición, de verdad, que para mí es eso, que para mí es eso. Sí, sí. Puede ser un accidente o lo que sea, pero vamos, que es una puta, así que bueno, pues... Yo creo que son tan puro. Desde aquí, nuestro ánimo no toca a la familia y ya está. No podemos hacer mucho más, por desgracia. Sí, sí, no, un poco más, poco más. Entretener. Si hay alguien por ahí que está un poco triste, pues entretenerles. Correcto. Hablar de bicis, que creo que eso es lo que seguro nos une a todos. Así que nada, vamos a hablar de este fin de semana. Vamos a empezar por donde queréis, por donde se haga más ilusión, la verdad. Yo qué sé, podemos empezar por Murcia, si queréis, por hablar de lo de aquí. Bueno, empezamos en orden, ¿no? ¿O qué? Por donde queréis ir a... Oman también empieza mañana, ¿no? Pero bueno, podemos hablar, si queréis, de Murcia y Almería, que van a tener como algo un poco así de similar, el seguro, en la participación. Y después hablamos del tour de Oman, ¿no? A ver un poco quién va por ahí y cómo es el recorrido. Así que venga, voy a mirar a Murcia. La gente dice, hoy me he marcado un Albert, dice Rubén. Y me he quedado sobado. Oye, eso no ha pasado este 2023, ¿eh? Este 2023 no... No ha habido... ¿no? Comienzo tarde, ¿no? O sí ha pasado, ¿no? No, bueno... Un poquito en la hora, ¿no? Lo tuyo son diez y media a prox, ¿no? Claro, o sea, a prox. Cinco arriba, cinco abajo. Claro, pero me gusta que al final la vida te va poniendo... ¿Sabes? O sea, por mucho que tú quieras desviarte del camino, la vida siempre te lleva al mismo camino. O sea, yo creo que lo conté, ¿no? Que la profesora de inglés me utilizaba de ejemplo de en plan, Alberto está durmiendo en su casa, no sé qué, tal... Y ahora, aquí, años después, en una pizarra digital, viene otra persona y me utiliza de ejemplo para decir que se ha dormido. Bueno, es que también te digo... Al rey lo que... O sea, es decir, te lo has ganado tú solito. Pero bueno, o sea... Estoy en mi chat también. ¿Y la pista no la comentáis? Fersantas, la verdad que no. La verdad que no. O sea, no nos da para llegar a todos los lares del ciclismo. Yo, pista, de verdad... O sea, si yo tengo que deciros mi conocimiento de pista, mi conocimiento de pista es el mismo que el de una persona que ha visto dos minutos de ese tipo de ciclismo. De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no trato de abarcar cosas a las que no llego. Ni pista, ni mountain bike. Ese tipo de cosas aquí no las tratamos, pero oye... Bueno, pero decir que Albert Torres hizo medalla de plata. Correcto, eso sí que lo he leído. Persecución, si no me equivoco. ¿Sabes de qué color suele ser el asfalto de la pista? Depende, ¿no? Depende de quién lo pinte, ¿no? Vamos a hablar de Murcia. San Javier Cartagena. San Javier Cartagena, la edición 43, 194 kilómetros, 700 metros, con la gran cima Marco Pantani, el alto Collado Bermejo, en medio de la prueba, literalmente. Literalmente. Después suben el alto del C de Acero, bajan a Cartagena, y ahí el final un poquito en... en subidita, ¿no? Cartagena, que por cierto... ¿Qué hermosa eres? Ah, no, eso es Murcia. Dime. No. Alguien dijo en YouTube, mensaje para los colegas de YouTube, me llamó Pimpollo. Pimpollo, que me hizo mucha ilusión. Bueno, oye, eres un... Es que te enfrentas a la gente cuando hablamos de qué se decía en Murcia, ¿no? Creo que es esto, ¿o qué? No, era porque el Pimpollo era... Lo dijo por que me estaba riendo de lo de... Bueno, riendo. Haciendo un poco de sorna, ¿no? De humor. Con lo de Pantani, que es la de la cima Pantani y tal. Ah, vale, vale, vale. Entonces dijo, especialmente Pimpollo por... Bueno, pues venga, un saludo, Pimpollo. Y la segunda era que, claro, Cartagena... Es curioso que la vuelta a la región de Murcia acaba en Cartagena, que Cartagena históricamente tiene la... Sí, aquí hay tema también. Aquí hay tema también. Tú, cuando entras dirección por la manga, cuando entras por la manga para Cartagena, hay una pintada gigante que pone Cartagena is not Murcia. Sí, sí, sí. Hacho. Sí, sí, sí. Aquí hay tema, aquí hay tema también. También te digo. Cartagena... También te digo. Cartagena, ciudad histórica de resistencia, ¿eh? El cantón de Cartagena. Sí, señor. Que Murcia, vuelta a Murcia, quiere que nosotros vayamos a su hermosa tierra a resolver un conflicto territorial, nosotros vamos. Pero que nos inviten. Y hacemos un directito desde allí, desde Murcia o Cartagena, depende de quién pague más, y resolvemos en favor de quién pague más, evidentemente. Platón el Sabio, mira. Mira, tu segunda cuenta, ¿no? Platón el Sabio. Gracias por el follow. La movida esa que... La vuelta a la región de Murcia uniendo, ¿no? Uniendo la región. Sí, sí, sí. Bueno, total. Pero bueno. Que... Que no... A la vuelta a Murcia no puedo ir porque no me acreditan. Es verdad, es verdad, es verdad. Este tema también es... Este tema es conocido. Y no quiero ir. No hay mala participación, que es lo mismo que decir, hay bastante buena participación mañana sábado en Murcia, ¿eh? El UAE con Alessandro, Kobe, bueno, esto... Son equipos todos muy parecidos, yo creo, a los que vamos a ver en este tríptico. Murcia, Almería, Jaén. Pero bueno, Kobe, Sogier, Bax, Fischer, Black, Mark Hirsch, Domenovak, Mateo Trentin, Tim Belens. En la estana está obviamente. Luis León Sánchez, a ver qué puede hacer. Cofidis, Rubén Fernández, Brian Cocar, Simon Guesque, Carballo, José Rada, John Izaguirre, Jonathan Lastra. Buen equipo también. Buen equipo. Movistar, ya lo comentamos ayer, que va con Rojas en principio, ¿no? Vamos a ver de teórico líder. Arcas, Gorka, Izaguirre, Hoyer, Lazcano, Vinicius, Iván, perdón, Iván y Sergio Samitier. Por cierto, ayer, ayer, bueno, esto no sé si es oficial, no sé si es oficial todo, no sé si es oficial todo, porque Carlos está puesto aquí con un cero, la verdad que no tengo muy claro, si ni os ha dicho el equipo no, ahora lo busco si queréis. Ayer grabé con Pachibila, está grabado, ya no hay vuelta atrás, en una semana, el jueves que viene, subimos la entrevista con Pachibila al canal de YouTube analizando Movistar y hablamos de cosas, yo creo que hay cosas ahí rescatables, sobre los nuevos fichajes, sobre lo que pasó la temporada pasada con el cambio de mentalidad y demás, creo que es una entrevista que va a dar algún, va a dar cositas para comentar, yo creo que está interesante, así que los jueves que viene lo subiremos a YouTube, así que estad atentos. ¿Qué titular sacarías del señor Pachi? Mira, que no quiero destriparos mucho. Vale, vale, no, 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 joder, una patica. No, de los rumores de su salida no hablamos, una chupaica rápida. Mira, solo hablaste de deportivo, ¿no? ¿En qué sentido deportivo? Que digo, que no hablaste de cosas de futuro, o sea, de deportivo a nivel de equipo, de la plantilla que tienes. Intenté tirar una de si había, o sea, le tiré una de rollo, vale, con la salida Valverde se queda con un solo líder, en el mercado habéis conseguido todo lo que queríais, es decir, es una plantilla que está completa y me dijo que tenía el mejor equipo del mundo, o sea, como riendo en plan de… El Madrid, ¿eh? No, pero, la típica respuesta de solo, o sea, ojalá tuviésemos, me dijo Abanaero, Pogacar, pero evidentemente, pues sí, tengo a los mejores, son los 30 mejores, como no voy a entrar ahí. Creo que mira, hay alguno que… Reflexiones… Hay alguno que es un poquito peor que Pogacar, claro, claro. Reflexiones, hay una que me gusta, cuando estamos hablando de qué pasó la temporada pasada, de cuándo fue el momento, qué es lo que pensaron para cambiar o no el chip, confiesa que no le hacían caso a los puntos, porque creían que no lo iban a necesitar, porque pensaron que no lo iban a necesitar, y que evidentemente tuvieron que cambiar a una forma de correr que no es la forma que le gusta a Eusebio. Entonces, eso me parece interesante, que creo que es algo que todos sabemos, o sea, quiere decir que es algo que es obvio y que todos podemos saber, pero que lo verbaliza en el sentido… Creo que lo dijo un poco en el sentido… Tengo que volver a escucharlo, pero bueno, lo dijo en el sentido de no centrarnos en grandes vueltas, en todo al tour, ¿sabes? En calendario de toda la vida de Dios, de los mejores al tour y el resto da igual, hay que brillar en el tour y fuera, y entonces, bueno, que hubo ahí un poco de eso, de debate, de cuándo hacerlo, de cómo hacerlo, de con qué corredores y demás, pero bueno, hablamos de los nuevos fichajes, de qué esperan de Guerreiro, qué esperan de Gaviria, quién va a estar en el Giro, qué va a pasar con la temporada de los Clásicómanos, cuál es el objetivo del año… Bueno, ya lo veréis, no os preocupéis que lo tendréis el jueves que viene, que va a estar bastante… bastante chula, la verdad, bastante chula. Sigo con la participación, Marco Haller, Jonas Koch, Víctor Koretsky, Luis Joe Lurs, Jordi Meus, Nils Pollitt y Frederic Wandal en el Bora, no sé quién puede ser el… Porque claro, aquí Rojas está muy fuerte, Luis Le, el año pasado estaba bastante fuerte, Mateo Trentin, Belen, Scooby, pueden ser nombres interesantes, Scooby ganó la temporada pasada, no sé quién puede ser por aquí el… Valentín Maduá, está en Grupama, ojo Valentín Maduá, buen nombre, bastante buen nombre, está Warren Barguil, claro, vamos a ver quién viene de Ineos, lo de Ineos lo habéis mirado, lo voy a mirar ahora, a ver si Ineos lo ha confirmado, hay equipos que todavía no han confirmado la participación, pero bueno. Orluís Aular, lo puedo hacer bien también, Soto lo puedo hacer muy bien, En Euskaltel, lo puedo hacer Soto muy bien, como han empezado la temporada, de hecho lo puedo hacer muy bien, está Séber Miquel Azparren también, o sea, que a ver cómo lo puedo hacer. En Loto, mira, en Loto, en Murcia, no corre Arnodeli, en teoría sí que no corre Almería, no corre Almería, o sea, no corre Murcia, corre Almería, pero bueno, más o menos eso por ahí, está Boissonhagen, ¿te imaginas Boissonhagen ganando con el Total Energies? Madre mía, madre mía, bueno, un poco más o menos la participación para que lo veáis, pero un Inter-Marse, es que Inter-Marse, no sé si ha dicho el equipo, a ver, vamos a buscar en Twitter, ¿no? Bueno, voy a buscar Ineos primero, Ineos ha confirmado algo. Aquí pone que está el tic este, los de Procycling, pero claro. Ah, mira, vuelta a Murcia y Almería, aquí está. A Jaén no lo han confirmado, no, solo pone las dos. Leo Heiter, Heyduck, Leonard, Rivera, Luke Rowe, Pavel Shibakov, Ben Turner. Viene Leo Heiter, debut de Leo Heiter, ¿no? De aquí, no sé quién puede ser el más rápido aquí. Lo sacaron ayer. Hombre, Leo Heiter es rápido. Leo Heiter es rápido. Leonard, la verdad que no lo tengo tan controlado. Boas on Hagen fue segundo o tercero en Valencia detrás de Deli, ¿no? que no es coña, que no es coña, que no es coña. ¿Quién? Boas on Hagen. Boas on Hagen. Ah, sí, sí. Pero Boas on Hagen siempre empieza bien la temporada. Ben Turner es el que es muy alto, ¿no? Sí, eso es correcto. O sea, bueno, Ben Turner lo consideró más trotón, ¿no? Sí, pero bueno, es este que es un armario que hizo buenas... Sí, sí. Michael Leonard es a uno de los que no tenemos fichados, ¿no? Este es uno de los nuevos, ¿eh? Este hay que ponerle un poco de ese evento. 18 años del 2004 canadiense. La madre lo parió del 2004. El año pasado... Es que sale en la portada, ¿eh? El año pasado tiene... Sí, señor, es verdad, es verdad. Tres resultados por aquí. Corrió el Mundial Junior, pero poca cosa. Ah, poca cosa. Resultados en Proceding and Stars hay poca cosa, pero habrá que ver este chaval. Michael Leonard, canadiense. Bueno, a ver qué estilo de ciclista es. Es que no sabemos ni... O sea, es que ni idea de qué tipo de ciclista puede... Sí, ha corrido y ganado bastantes carreras de Junior. El Memorial, Paolo Batigliani. Pero, ¿carreras de más rollo escalador o...? El año pasado en Junior, sí, no parece que sea en sprint. Luego ha ganado el Tour de Duleman Junior, que ganó la segunda etapa, que era de montaña. Bueno, pues a ver. Estoy viendo un poco a quién le ganó, pero no... Tampoco hay nombres que sean ahora mismo. Que se han conocido. Ahora mismo, luego dentro de unos años. Y... Ha ganado bastante la temporada pasada en Junior, ¿eh? Pasa directamente de Junior. Ha ganado una cronómetro, una contrarreloj. En Italia, ha ganado... Es que todo en Italia, lo mínimo que ha hecho ha sido un top 10 la temporada pasada. Joder. Sí, sí. Todos los trofeos de Junior. Sí, sí. O sea, se ve que se ha criado ciclísticamente al menos la temporada pasada en Italia. Y la anterior ha corrido en Bélgica, que ganó un trofeo. Vamos a ver qué pasa. Es que también te digo, fichar a estos chavales, al final a nosotros nos complica el trabajo, tío, porque... Es que no te da tiempo ni a saber qué tipo de ciclistas son. Es que no sabes ni quién son. Y... Pero luego, a nivel internacional, eso, pues el Mundial de 2021 nada y el del año pasado tampoco, ¿eh? También es verdad que son dos Mundiales que si es escalador, meh. ¿No? Meh. Sí. La carrera va a llegar rota a Cartagena y además el final es en alto. Va a ser alguien explosivo, pero no va a llegar un grupo grande de hombres rápidos a meta. No, no, si de hecho sprinters no hay muchos, ¿eh, Tito? O sea, sprinters no hay... No hay... No es la participación centrada en sprinters en absoluto. De hecho, yo creo que la idea es romper la carrera ahí en la subida fuerte a mitad de etapa y luego como hay otra subida y el final pica para arriba intentar que se vaya en grupo. O sea, de hecho, ya os digo, el año pasado ganó Alessandro Kobi. No sé si... ¿Fue el mismo final el año pasado, Tito? O sea, ¿es exactamente el mismo final, el mismo recorrido o lo han variado un poco? Digo, porque ganó Kobi. Kobi no es un tipo que gana en un sprint, sino que es un tipo más de eso, de cabalgadas en solitario, de palo... Primero y segundo, ¿no? Con Trentin. Sí. El año pasado no estaba la subida final. Ah, vale. O sea, que le ha añadido una subidilla al final. Vale, vale, vale. Pues bueno, mira, pues eso le va a dar un poquito más de picante y menos opciones seguramente a los rápidos, pero ya te digo que rápidos como tal no hay muchos. He dicho lo de Rojas porque Rojas va un poco volando, pero es que Rojas yo creo que se adapta también a ese perfil de pasar bien la montaña. Un Luizle o algo así que siempre suele estar muy adelante en esta carrera. Así que veremos. Pero buena participación, ¿eh? O sea, este fin de semana evidentemente luego ya con Pogacar en Jaén pues la guinda, pero hostia, buena participación, ¿eh? En las dos carreras, de hecho. Porque Almería, el recorrido, bueno, lo pongo aquí de Procycling si queréis para que lo veamos rápido, también tiene una subida, pero bueno, en teoría Almería es un sprint, ¿no? O todo debería darse para que sea un sprint. Para pagar el viaje del enviado especial a la salida de Alberti, a la salida de Albertito, jaja. Grande, Caixa, gracias por esos mensajes. Dice que mi sprint sea para pagar el viaje del enviado especial a la salida de Albertito. Vamos, ahí. ¿A dónde? ¿A la salida de dónde? Tiene que decirlo. Bueno, nada que sea, ya. Ya te dije que te teníamos que mandar a presentación de… Eneko me dijo, presenta en un acueducto que vaya, ¿sabes? En plan, da igual. Pero tú sabes que yo que… Perdón el off topic, luego te voy a romper el esto de Twitter, del YouTube. Claro. No, no, no. Esto ya es clásica Almería. Tampoco lo voy a dar. Esto es clásica Almería. Esto es clásica Almería. Es que contigo… O sea, de verdad, me tengo que esforzar en acordarme qué chorradas has dicho cada minuto para poner un topic ahí. La… La… Está jodido, está jodido. No, bro, a ver, yo trabajé… Trabajé. Se llama el trabajo cuando no te pagan, pues la verdad que no. Estuve de prácticas en Teleelch, que es la tele de Elche, obviamente. Una de ellas. Bueno, ahora hay varias, pero en ese momento era la única. Y… Trabajé haciendo para la radio, haciendo de enviado especial a los eventos que había los fines de semana, ¿vale? En un programa así típico matinal de estos… Ojo, 226 personas escuchando esta movida, Ojo. Que no, no, no. Es vida, es vida. Entonces, yo tenía que cubrir, pues a lo mejor había una carrera en una pedanía de aquí de Elche, ¿vale? O en Elche, pero bueno, yo tenía que irme y entonces entraba en directo. Bueno, sí, conectamos desde la pedanía de Daimes, donde hoy se corre la carrera de no sé qué y hay 400 personas aquí, hay muy buen ambiente. Bueno, señora, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Pues yo tenía que hacer eso, tío. Tenía que ir por ahí y bueno, pues imagínate las liadas que hice. O sea, te puedes hacer una idea. Tanto que al final a los meses le dije al chico y yo no quiero seguir porque me pone, esto me tensa mucho. A mí me tensa mucho. Si me pongo nervioso ahora, que quieras que no, pues lo hago. Pues cuando estaba aprendiendo, pues me ponía el triple nervioso y no es que se notase nervioso de ay, no puedo hablar, sino que mi cabeza va a 500 por hora. Objetivo 2023, entonces decía barbaridades. Objetivo 2023, convertir a Albert Rivera en un reportero de éxito. Ya os lo digo, lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. Era como que todas las palabras en vez de entrar por el cerebro, ¿sabes? Y el pasar el filtro de bueno, igual hay que darle una vuelta a esta frase, pues no había filtro, entonces pues decía de todo. Me estás queriendo explicar que ahora sí tienes filtro. O sea, quiero decir, me preocupo más la situación actual 2023 con tu edad que la de la primera vez que estabas de práctica. O sea, si ahora me estás diciendo que tienes un filtro, madre mía, tío. Quiero decir, a Mike Landa no le dije que eres el puto amo, tío, ¿sabes? No, 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 hombre, ahí te ganaste los aplausos del chat porque ahí estuviste sereno como periodista. Claro, claro. A otros que tenía que entrevistar al ganador, por ejemplo, del hueso de la aceituna, al lanzamiento de hueso de aceituna. Ahí es aceituna, tócate los... Sí, ahí es aceituna, no sé por qué, ¿verdad? Sí. Hay un mundial, es un mundial y se celebra en Elche, el lanzamiento de hueso de aceituna. Entonces, la gente se come una oliva y hacen... Hoy te has propuesto reventar el café como sea, o sea, no sé cómo. Que no, que no, pero que está guay, tío. Y entonces, escupen el hueso y hay una regla y el que llega más hueso... Eso se llama huito de aceituna, el hueso. ¿Qué? Existe fuera también. Por supuesto. Bueno, al mundial este de Elche venía gente de fuera. Huito se llama el hueso de aceituna, el lanzamiento de huito. Que no, que no, que esto es lanzamiento de hueso. Ya, llámalo como tú quieras. Teodoro García Ejea ganó, no quiero abrir este camino. No quiero abrir este camino. ¿Por qué? Que este lanzaba... De verdad, Teodoro García Ejea, un lanzamiento de huito de aceituna. Pero que, escúchame, que viene gente de fuera y todo eso, a celebrar el... Bueno, ahora no sé si con el COVID se llegó a hacer estos años, es típico en Elche, sí, sí. Claro, en el COVID es una competición que ha sufrido mucho el COVID porque claramente... Claro, por lo que sea escupir, no entraba dentro del parámetro del perro Sánchez. No, dejaba... Bueno. Estaba esa gente... No, pero escúchame, estaba muy guapo. Que entonces yo tenía que entrevistar al señor del hueso de aceituna. Entonces, claro, tú imagínate que... Pues si ya me costaría ahora preguntarle algo serio, te imaginas... Bueno, pero ahí es entendible, ¿no? O sea, hay que decir ahí, ¿no? Ya, era un buen entrenamiento. Gracias, Swan. Todo el mundo que se suscriba ahora mismo y encima tú con el nivel 1 merecéis mi respeto a un nivel que no os lo imagináis. Gracias por el apoyo, de verdad. Bueno. Aquí el enlace a lo de García Gea. Joder, es que no quiero ir por ahí. Alguien ha dicho aquí lanzamiento de Pipo, que no sé, supongo que también será una forma Guito o Pipo también. Y hablando de Pipo, de Pipo, me ha acordado de una cosa, de Pipo Gana. Que hay una foto de Pipo Gana. Voy a quitarlo de Almería porque claramente no estamos hablando de Almería. No, no. A ver, sí, esto puede ser Almería, porque Almería es una provincia bastante extensa, ¿no? Y grande. Una región, bueno, si una provincia. Mira esto. Ponlo, David, ábrelo. Confía en mí. ¿Pero qué vas a pasar? Un chat. Un chat. Confía en mí. No es nada, bueno, no es... Esto roza el baneo, ¿eh? Puede ser que te den la cara sin querer, pero... Pero... Joder, de verdad, Almería. Confía en mí, de verdad. El pipo, el piponazo, ¿eh? Madre de Dios. Vamos a intentar reconducir esto, por favor. Vamos a intentar reconducir esto porque es que no tiene sentido. ¿Cómo te suscribes con Prime? Venga, Boico, tienes que vincular tu cuenta de Amazon Prime si tienes cuenta de Amazon Prime, ahí en ese enlace que te acabo de poner en el chat, vinculas tu cuenta de Twitch con la de Amazon Prime, Prime Gaming creo que se llama, y te dan una gratis eh... No sé, está apuntando. Al mes, ¿vale? Así que es lo que toca. Títulos de tal vez de sus mierdas. Sí, literal, literal. Clásica de Almería, señores. Bueno, pues eso, que va a ser una clásica al sprint. Voy a volver a recapitular porque es que si no la gente se va a haber perdido, yo lo entiendo, yo lo entiendo, os comprendo, soy parte de ellos. Es el perfil, ¿vale? Con final en roquetas de mar, no sé qué, tal, cual, vamos, un sprint, ¿no? Para que nos tengamos claro. Muy bien. Ya es que no es... Fuera de mí. Fuera de mí, es que no sé ni qué decir ya, o sea, estoy increíble. Pero bueno, total, la participación, lo importante, lo bueno, lo mollar de todo esto. Que viene, en principio, Vinian Girmay, y en principio está por ahí mi hermano de otra madre, Arnaud de Lille. Ahí está. El toro Arnaud de Lille. Sí, yo también tengo la familia abierta, que ahora lo veo. Arnaud de Lille, Vinian Girmay, Fernando Gaviria. ¿Eh? Que no está confirmado Girmay. Girmay no está confirmado, vale. Bueno, en principio también Alexander Christophe, incluso, si queréis meternos en la pomada, Giacomo Nittolo, que es verdad que no están confirmados aquí, pero bueno, más o menos, para que os hagáis una idea. Bueno, Warren's Call, ¿no? Warren's Call? Ah, es verdad, correcto, sí, sí, sí. Que ganó el otro día. Sí, pero bueno, es un final más, más, más puro, ¿no? Nazer Bouhani, más Wallside, con Brian Cocar, que en principio también va a hacer el doblete, Gaviria, insisto que ya lo comentamos ayer, con Cortina en el, en Movistar, así que Gaviria, primer duelo, SESBOL, está también por parte de Astana, bueno, no están confirmados, pero más o menos. Peña Albert, mira, de Burgos, a lo mejor, por ponerlo ahí. El equipo de Ineos ya lo hemos comentado al mismo, estará Lovato, estará Soto por parte de Escaltel, Orly Saular también por parte de, bueno, de hecho en Caja Rural, los, los fichajes estos que comentamos al final de la temporada, uno de ellos, no me acuerdo si, eh, Babor o Barta, creo que era Babor, uno era Sprinter, así que, a ver, a ver que, creo que era Babor, a ver, toda Babor, sí, era Babor, era Babor, que fue octavo el otro día en el trofeo Palma-Palma, así que, a ver que, a ver que tal lo hace, eh, y, poco más, ¿no? ¿Quién más está por ahí que vamos a destacar? Mira, Valentín Moadoa dobla también, pero ahí ya un poco más difícil de ser. Mateo Moschetti en el Q3, ah, correcto, 6-5, Q3, 6-5, es que parece, el nombre de un equipo de apuestas, tío, Q3, 6-5, apuesta, 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 bueno, sí, madre mía. Bueno, Sobermax, el de UAE, ¿no? Que le ganó ya en un sprint a Valverde, pero no sé si necesita dureza. Hostia, Sebastián Reichenbach está en el Tudor, ¿eh? Ese señor que le hizo perder el, le hizo perder a Dumoulin el guido, se ha marchado de Groupama, se ha marchado de Groupama. De hecho, por cierto, os hago spoiler de la guía del martes que viene, bueno, ayer subimos vídeo de la guía, por cierto, irá a verlo al canal, pero el martes que viene subimos el siguiente, Trek, AG2R, Groupama, equipos que comparten objetivos en la general y en las clásicas, y mi queridísimo sprinter titular de Groupama, a puños con David Godú, porque es que están a puños en Groupama, Arnaud de Mar ha perdido a los lanzadores, ha perdido a su tren, le han dejado marchar a los lanzadores, con lo cual estaba bastante enfadado con eso, así que este año complicado para Arnaud de Mar en Groupama, a ver cómo lo gestionan. La verdad. Sí, por cierto, ahora que me acuerdo de ver el Burgos, me he acordado que ayer por la noche grabamos entrevista a Diego Rubio, que fue noticia hace poco por todo el tema de, joder, a Diego le podríamos traer un día al café, ahora que lo pienso. Sí, está el, por un lado está el pobre que no tiene como muchas ganas de revivirlo todo. Con Tarna movida ya. Pero bueno, al final, pues es normal que la gente se interese por su caso, que es un caso muy especial. Ya lo comentaremos más adelante. Es el martes, bueno, cuando grabemos el semanal, la semana que viene lo meteremos a la entrevista. La verdad que era como, yo que soy una persona que siempre que entrevista, pues me gusta, al final no es, yo no, las entrevistas que hacemos en el podcast o así y tal, no es para, no, ni son inquisidoras, ni son para sacar información, ni son para comentar, pues lo que sea, ¿no? O conocer la persona, o conocer lo, que nos cuente cómo se vive, no sé qué. Claro, yo siempre entiendo pues que sea una cosa positiva, ¿no? Una cosa guay, pero es que, me costaba mucho contigo porque era, o sea, es que era, es una putada muy, muy grande lo que le ha pasado, pero gigante. Es una operación que ha salido mal, ¿no? O sea, es decir, que es para que la gente no lo sepa. Sí, sí, se cayó en el tour de Estonia, en el tour de Estonia se cayó, o sea, el resumen es rápido, se cayó en el tour de Estonia el año pasado, allá por mayo, se rompió el cubito y el radio del brazo, además de, venía de la lesión del fémur que se había recuperado bien, pero bueno, tal, se metió una ostión de la leche, se rompió, pues eso, el cubito y el radio, se lo llevaron al hospital, malos modos entre ambulancia, que tardaron mucho, no sé qué, no sé cuánto, llegó allí, le operaron, el médico le dijo que no se preocupase, que eso, le iban a hacer una operación mejor que en España, y la operación fue un desastre absoluto, y llegó a España, se lo vieron varios médicos, estuvo ahí y tal, no sé qué, no sé cuánto, y al final ha tenido que volver a operarse con riesgo de haber perdido el brazo y tal, y bueno, pues ahora, claro, no puede plantearse siquiera ser, no puede, quiere recuperar el brazo, para ser persona. Sí, sí, no, la historia, la historia, sí, además, yo lo había visto también charlo con, ha hecho varias entrevistas, la verdad, también con Juan. Sí, el mundo, la calle sacó el reportaje, digamos, que contó la historia, porque no la había contado él, porque al final estaba un poco, pues no tenía ganas de contar nada, y ahora lo contó en el mundo, y obviamente, pues los demás también se han hecho bola. Lo raro es el Bora que podría haber presentado a Bennett y a Van Popper, el Bennett ya ganó una ocasión, bueno, imagino que porque estén buscando otro calendario, la verdad, tampoco, tampoco me parece. O sea, son carreras muy de inicio de temporada, igual también, igual Bennett está en Oman o por ahí, la verdad. Bennett se va a UAE, ¿no? O ir al UAE, claro, es verdad. Bueno, no sé si está en Oman, pero a ver UAE. Pero bueno, sí, un poco la cosa, por cierto, que también en Almería hay carrera femenina, que tenía abierto antes la… Se estrena. La Starlist, correcto, en la que están Flort Mackay, ojo, que ya viene de ganar con Movistar, a Reni Sierra, Paula Patiño, que creo que debutan este año de las dos, así que, bueno, la verdad que no están los equipos, por lo menos aquí, muchos confirmados, pero bueno, que sepáis que también hay carrera femenina este año en Almería, que poco a poco vamos ahí aumentando, y eso está bastante guapo. Tele, la verdad que no tengo ni idea de si hay Tele, digo, no de la femenina, sino de todas, este fin de semana, imagino que sí, pero no lo sé. No lo he mirado, eh. En Murcia sí que está en Eurosport, y en la Siete, la regional que está… No sé si lo sabes tú, David. ¿El qué, perdón? Va a estar Fran, Fran Alarcón, comentando en la Siete de Murcia. ¿Anda? Bueno. Sí, sí. Bueno, pero eso no se puede ver, ¿no? O bueno, igual por Internet se puede ver. se puede ver por Internet. Ah, pues mira. En abierto. Pues mira. Si no tiene Eurosport, o yo sé, les hace ilusión ver a alguien que debuta, ¿no? En la tele comentando, pues está ahí Fran, en la Siete. Y luego, bueno, Jaén, que ya lo comentaremos, pero bueno, Jaén sí que se puede ver en Teledeporte y en Eurosport desde las cuatro. Jaén sí, sí. Sí, sí. Por cierto, una cosa sobre la Almería femenina, que, y bueno, sobre el ciclismo en general, que cada vez hay más ciclistas, femeninas, en este caso, de Colombia, en España, bueno, en España, en Europa. en equipos europeos, en equipos europeos, dices. Sí, y eso es porque, dentro de la situación del ciclismo colombiano, que no es la mejor del mundo, se está haciendo un poquito mejor con las chicas que con los chicos, ¿eh? en la base, en el calendario, los equipos, allí en Colombia, y bueno, al final, Ed y Jacome, con Lina Monille y demás, le han puesto mucha, mucha atención al ciclismo femenino de allí, han ayudado mucho también para que se visibilice, y la gente, también, las instituciones, se pongan las pilas, y la verdad que está saliendo bien, porque aquí en Almería, por ejemplo, hay Patiño, que es como la más, la referente, pero luego, en el Caeta hay dos, luego hay también otra, creo, aquí en el Masitati, o sea, que, joder, cinco colombianas, está, está muy bien. Sí, sí, buena noticia, digo, que, joder, no solo sea Europa, ¿no? Que el ciclismo crezca en todos los sitios. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si especificas primero que es una carrera femenina, ¿es necesario después especificar que las citas que van son femenines? No, de hecho, yo, ya lo, de este debate ya hablamos en su momento. Yo lo he especificado porque estaba hablando del ciclo general. pero yo, yo en este caso, lo llevo a lo de la vuelta, lo de decir la vuelta femenina, o sea, es decir, que entiendo que, que hay una cierta explicación para tener que diferenciarlo, pero yo, para mí, o sea, es como que tenemos que quitarnos de la cabeza, pasa que es un poco complicado, Almería va a hacer una carrera y una carrera femenina, en plan rollo, no, o sea, Almería hace dos carreras, una masculina y una femenina, si lo quieres decir así, si no, no lo digas, o si no, di que hay dos o lo que sea, pero bueno, hay que quitar ese piloto automático que tenemos en la cabeza. Sí, o sea, hay que, primero, hay que entenderse, que es importante, pero que sí, que a veces hay que hacer, y esto, pues hay gente que le molesta, pues bien, al que le moleste, yo puedo coger la puerta e irse, al menos por mi parte, hacer el esfuerzo de igualar a la hora de hablar, de comunicar, pero joder, es que cuesta a veces también, pues yo cometo, cometemos muchos errores a la hora de comunicar eso. Esta temporada tenemos vuelta femenina a Extremadura 2.2, terminando la subida a Piorral, correcto, es verdad, es verdad, es verdad, otra que se estrena este año, o sea que, cuidado, cuidado cositas, cuidado cositas. ¿Qué iba a decir? Que lo siguiente es el Tour de Oman, ¿vale? Bueno, está la Muscat Classic y ya está, cuando acabe la Muscat Classic, no lo tengo puesto, me lo decís, no sé lo que le queda, pero bueno, y el lugar de tu femenino creo que termina más tarde, porque quedan 100 kilómetros todavía. Pero está el Tour de Oman, lo primero si queréis, podemos echarle un vistazo a las etapas, ¿vale? Para que veamos un poco cómo va a ser el Tour de Oman, que tiene cinco días de competición, os pongo por aquí. La Muscat Classic la están dando en YouTube, Guilla, que te pasen el enlace a alguien, o toma, es que no, lo he cerrado, pero me refiero a que lo tienes por ahí, ahí lo están dando en un enlace en YouTube, un directo, no sé ni quién, la verdad. Para vosotros, ¿quién se va a llevar la Clásica de Almería? Yo, Fran, Sibar, no delía, arno delí, todos mis dineros, literalmente, literalmente. Sí, la verdad que es el, es la apuesta, el caballo ganador, sin duda. Tour de Oman, ¿vale? La primera etapa, etapa que se disputa mañana, ¿vale? A partir de mañana, al Rustak Ford, Oman Convention Exhibition Center, el OFEC, ahí lo tenés, hay una subida medio de un kilómetro al 8%, que no creo que sea demasiada cosa, pero luego el final pica, la verdad que no pone cuánto, pero, eh, luego hay una, un kilómetro al 5,3. Sí, es la que está a 10 kilómetros y luego hay otra, que pica, pero no, aquí no está puntuada en ProCycling. Ah, bueno, ¿tú estás viendo lo oficial o qué? ¿O cuál estás viendo? No, en ProCycling. Ah, vale, vale, Es curioso que ProCycling, claro, hace los diseños con la Fran Rus. Sí, la verdad que tiene sentido. Eh, cosas que pasan, ¿no? La segunda etapa, eh, bueno, ya no voy a decir los nombres, porque vamos, pero vamos, final en un... Dilos, 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 hombre. Sultan Cabos Sport Complex Curayad, ¿vale? No hay problema. bien, joder, te van a dar el C1 de Arabia. 2,6 kilómetros al 7,1, dice aquí, que es el final. Habrá que ver si es muy entendido, ¿no? Pero bueno, o sea, si es muy duro todo o no, o qué media un poco sacan de ahí y de dónde sacan la media. Pero el inicio... Pero el inicio es una locura, ¿eh? El inicio son 3,7 al 8,8, pero el inicio literal, o sea, los primeros 6 kilómetros. El inicio es una putada, el inicio de verdad es para decir, oye, tú, pero vamos a ver. ¿De dónde salen, tío? ¿De dónde salen? Pues la Aljabal Street, lo tienes ahí, lo puedes mirar, Buser Almerat, ahí puedes encontrar lo que es. Pasan dos veces por la línea de meta, además, porque aquí hay otra subida por la línea de meta, que son 2,5 al 7, con 3, luego resulta que son 2,6 al 7,1, bueno, cosas. Esto no sé lo que puedes decir aquí, pero, bueno, otra etapa, no hay mucho para sprinter puro, Por lo que estoy viendo, porque todas terminan así con una subida, porque, por ejemplo, la tercera etapa, que terminan el Aljabal Hat, son 4,6 al 7,7, esto ya un poquito más, más duro, pero el resto de la etapa es bastante más llana, o sea, que algún rematador puede llegar. Cuarta etapa, Izki, GT Hills, mira, esta está chula, tío, la cuarta etapa está bastante guapa. El final, o la cota final que pone aquí, es 1,7 al 5,9, pero hay como varias subidas, una, pero son muy suaves, pensaba que iban a ser más duras, 1,2, 3,5, 0,8 al 9%, del 4 al 9%, bueno, del 4 al 9%, bueno, un poco ahí rompiendo el, bueno, son perfiles raros, estilo el giro, ¿no? Estos perfiles que hace el giro extraños, y el final de montaña en Jabal al Qatar, Green Mountain, 5,7 kilómetros al 9,9%, hostia, vaya pedazo de subida, ¿no? se tapa hasta en detalle, ese puerto está en detalle. Jabal, voy a buscarlo, vamos a verlo, Jabal, sí, sí, aquí está, aquí está, me cago en la leche, el perfil en detalle según la Flanrush, son 5,7 al 10%, o sea, un kilómetro al 7, uno al 10,6, uno al 11,5, uno al 6,4, uno al 13, y uno al 12,5, hostia, cuidado a esto, pues que esas montañas, cuidado a esto, no, dice Guillén estaría orgulloso, olvídate, olvídate, Nacho, gracias por el follow, madre de Dios, vaya etapa final, esto puede estar chulo, es que Oman tiene buenas montañas, ahí pegadas a, o sea, vas a hacer, abro, o sea, me conecto a tu oeste, si quieres, sí, estoy viendo un poco así por encima, lo que pasa es que, claro, será esta la carretera, tampoco hay más, voy a poner, voy a poner aquí de mientras, la star list, para comentaros quiénes van, están todos confirmados ya, sí, no, yo creo que sí, el debut de Cristian Rodríguez, hoy sorteas subs por la victoria de Canter, no me quieras arruinar, Guillermo, o sea, por favor, no, 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 no ha llegado el Google Maps, hostia, me ha gustado mucho ese Miquel, cima al Pantani, ay, madre mía, al Pantani, hola, tío, qué es esto, ¿estás ya por ahí o qué? Sí, joder, esto parece, espera, espera, que estoy comiéndome un anuncio de Hogwarts, así, parece una, una película de estas, de la cueva, hoy Max Canter, si no hace quinto, estará desertando su meme de Max Quinter, y eso no puede ser, estoy, estoy, ahora, explica, explica, ahora se ve, ahora se ve, no digo que parece esto la cueva donde apareció los quinto, los cinco, diez, diez mandamientos, ¿no? esto, que parece aquí, mirad, es un vergel, tío, en medio de la montaña, hostia, qué guapo eso, tú, está aquí el señor, eh, sí, sí, en la cima al Pantani, está aquí el señor, que escúchame, que esto parece, ¿sabes la ambientación de un Belén? o sea, es la típica, ¿no? Sí, te lo compro, te lo compro, te lo compro, te lo compro, joder, yo entiendo que no será aquí justo, ¿no? en esta zona, pero bueno, esto es la montaña, no swimming in this place, joder, vas un poco atrás, ¿eh? ¿Estoy muy atrás? ¿Doy F5? Un poquito, poquito, pero claro, esto es una carretera de tierra, pero no creo que sea esta, claro, igual estoy, es que claro, esto es una cadena montaña, estamos, estamos, o sea, amoros, la vega baja no podría ser esto, cabrón, la vega baja, ¿pero qué dices? ¿Que lo suben por ahí o qué? No, no, no creo, vamos, a ver, yo he puesto la carretera, ¿cómo van a subir por ahí? Yo he puesto la carretera, esta, lo que pasa es que claro, no sé dónde pararán, pone desde dónde vienen, ¿hay un mapa o algo? No, no, en la web, no lo tengo ni idea, pero ¿cómo van a subir por ahí tú? Este rato, hay un mapa, ¡vamos los anuncios! Pero, pero sí, que se lo compre todo el mundo, venga, joder, los putos anuncios, tío, eso se puede quitar, además, no se pueden quitar los anuncios, porque si los quitas, los tira directamente Twitch, cuando les salga de las narices, o sea, es que te obligan a poner anuncios, de verdad, si ojalá no pudiéramos, o sea, ojalá pudiéramos decidir no poner, que no se puede, bueno, ahí está el Jebel, bueno, ¿cómo van a subir por ahí? Ni que fuese Galicia, claro, si fuese Guillén, sí que suben, buena zona, buena zona Oman, es que Oman es grande, Oman tiene, ahora ya se, ahora ya se, no, 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 hostia, hay una ciudad que se llama Yankee, sí que voy tarde, sí, sí, se nota, se nota, voy con delay y se para esto, esto es una mierda, sí, hoy no hay, hoy no hay maps, hoy no hay maps, voy a mirar la Starlist, que por aquí me voy a sentir más cómodo, a ver, Starlist, en principio, roban, roban, casi todos confirmados, casi todos confirmados, Soudal Quickestep con Jan Heard, Fausto Masnada, Tim Merlier, mira, debut de Merlier, Bert van Lederberghe, Mauri Vansevenan, Jordi Warlof y Joseph Cherny, ayer, ayer hablamos de, en el vídeo de Soudal Quickestep, ayer hablé de lo que puede aportar Tim Merlier al equipo, por ejemplo, esto es un buen ejemplo de algo que puedo aportar, pero yo le veo más, ahora te pregunto de que te ríes, le veo más, ya os lo dije ayer en el vídeo, no sé qué penséis vosotros, más en un perfil más clasicómono casi que Sprinter puro, dime. Nada, de los comentarios, la gente, o sea, Alex dice, Yankee go home, por la ciudad esa, y luego pone aquí, Blin Old, dice, cueva, cinco mandamientos, la Biblia que se leyó Albert, de joven, acaba Jesucristo muriendo de viejo, o mancamiño, o mancamiño es bastante buena, ¿qué canal lo emite? Pues la verdad que no lo sé, entiendo que Eurosport, esto no lo sé, o mancv, ahora lo buscamos, ahora lo buscamos, o mancv, o mancv, UAE, Diego Ulisse, Ulissi, Pascal Ackerman, a ver si Pascal Ackerman está medio medio, David Fórmulo, que ya estaba bien el otro día, Ryan Gibbons, Vega de Stegglaengen, y Michael Bink, el, o mancv, hostia, mancv lo da, no lo da Eurosport, es verdad, que lo he dicho yo, de verdad, hombre, no te fías de mí, no, hoy el viernes está como para fiarse de lo que digas, pero vamos, Michael B, el jink, este, el, el, el de Hacendado, el J-Bank de Hacendado, Intermarcet, Luis Menges, Francesco Busato, Arnémarit, Tompa, Tompa Cuot, Simone Petili, Batips Plancaert, y Reyn Taramae, Luis Menges, ojo, empieza a zarpar la temporada de Luis Menges, ganador moral ya de esta carrera, haga lo que haga, pero cuidado con Luis Menges, Luis Menges ganando el Tour de Oman, es un buen inicio de temporada, viendo cómo está Intermarcet, no me descuadraría, Cristian Rodríguez y David Decker en Arkea, interesante, interesante, Andril Ponovar también está, interesante, interesante, vamos a ver qué de que es capaz Decker, pero David Decker no tiene etapas, y son todas como finales, son todos un poco en su vida, pero lo comenté el otro día, en el vídeo, es un fichaje interesante de Arkea, interesante digo porque es un, es un poco un riesgo realmente, estamos hablando de un corredor que parece que cuando debutó en el UAE Tour, con Jumbo hace dos años, se iba a comer el mundo, porque consiguió varios segundos puestos, desde ahí ha desaparecido, es verdad que estaba Lafcoig, que estaba Theunisen, que Van Aert hace los propios sprints y demás, o sea es decir que, no ha tenido ese hueco creo en Jumbo, pero bueno es un fichaje, es un fichaje interesante, es el hijo de Eric, el 1x no pone todavía qué equipo llevan, así que no sé, pero está en Icles, ese estaba en Trexe a Fredo, AG2R con Grefg van Avermaet, Joffrey Bussard, Stan de Wolff, Jaco Haninen, Laurence Naesen, Oliver Naesen, Andrea Vendrame, joder, un equipo muy, muy, muy clasicómano ¿no? El año pasado, Oman se pudo ver en Oman TV como Muscatoy, y luego Aso pasaba Highlights producidas por ellos, algo raro pasa en esa prueba, Astará, Mark Cavendish debuta en Astará, cuidado a esto, que va con Lutsenko y Harold Tejado, o sea que Astará viene a hacerlo bastante bien al Tour de Oman, fuera de bromas, así que a ver qué tal les va, pero Cavendish, tampoco creo que tengan muchas etapas para él, la verdad, Movistar con Mateo Jorgensson, debut del estadounidense, muchas ganas de ver a Mateo Jorgensson esta temporada, Immanuel Erbiti, Abner González, Matías Nosgar, Max Kinter, Iván Ramiro Sosa, Carlos Verona, así que un equipo también muy fuerte de Movistar, con Sosa, Verona, Jorgensson, tienen que ser claros candidatos a ganar esta carrera, claros candidatos, de verdad, está Jesús Errada por parte de Cofidis, va al Burgos también, con Pelayo, fíjate, va a estar por ahí, mira, Miguel Ángel Fernández, ojo, ojo Miki, que va para allá, cuidado, eh, ya ha ganado, eh, ya ha ganado esta temporada, por eso, por eso, por eso, a ver qué tal, está Langelotti también, que lo puede hacer bastante bien, Benjamín Prades en el equipo este, japonés, entiendo el equipo, porque hay muchos japoneses, en principio también va Rulliadría y demás, o sea, que bueno, ya lo iremos viendo, pero esto empieza mañana, buena, o sea, honestamente, honestamente, estando Movistar como está, claros favoritos a la victoria, ¿no? Sí, sí, vamos viendo la participación, y viendo cómo está Movistar. Jorgensson, Sosa, Verona, son los tres, los tres en principio, ¿no? Suficientes. A ver, pero también a ver cómo está Verona, que no sabemos nada de él, de la temporada, pero bueno. ¿Pero qué os pasa en el chat? No os peleéis en el chat, hombre, no os peleéis en el chat, no os peleéis en el chat. Lo que pasa es que cuando hablas de los chicos y de las chicas, pues a la gente le molesta. Sosa no está bien después de lo que le pasó. ¿Qué le pasó a Sosa? ¿Ha tenido algún accidente Sosa o algo? No me he enterado yo, ¿eh? Sí que ha pasado. ¿No será el de Senegal? No, 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 no me he enterado, de verdad, le pegaron en Colombia, le pegaron en Colombia. Ah, hostia, es verdad, sí, sí, sí. Le intentaron atracar, perdón, esto no lo había leído yo, eh. Sí, sí. Con una pistola. Sí, sí, que se encaró con un conductor porque le adelantó mal o algo de esto y sí, sí, es verdad, si ahora lo hice me acuerdo, sí. Hostia, pues no me había enterado, pero bueno, vamos, entiendo que tampoco, o sea, me refiero, vale, no estará bien después de lo que le ha pasado, quiere decir, no, no, o sea, no pasó nada, ¿no? O sea, me refiero, no ha tenido que dejar de entrenar ni nada de esto, ¿no? O qué, o... Recuerdo que sí que tuvo algún, alguna consecuencia física, de la pelea. O sea, algún golpe que se llevó o algo. Mira, subí una foto a redes con una buena herida, sí. Bueno, 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 bueno. Pues oye, no sé, pues a ver si está, si está bien, vamos, no pasa nada porque es el Tour de Oman, no es a Marcelo, tampoco es la primera carrera de la temporada, ¿no? Quiere decir que tiempo tendrá entonces de ponerse a tope, pero vamos, que siendo él lo escalador que es, vamos, ese final, ese final del puerto ese que es una barbaridad al 10% le viene de maravilla, vamos, ahí, con la participación que hay, Movistar puede hacer 1, 2 y 3. Yo os lo digo. ¿Quieres que veamos eso para cerrar? Es que ya me he reído, tío. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que Hirt es favorito, puede ser, puede ser el principal rival, Jean Hirt, pero, pero Movistar no me parece. Pero igual tampoco, ¿sabes? Vale, vale, por nada, si no te ves, si no te ves fuerte, no, 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 no sé, eh, sabes, me está, me he, lo he visto, me está riendo, pero digo, no, puede acabar mal esto, entonces prefiero. Yo he visto, lo he visto porque, lo he visto en, eh, es un, lo descubrió Paul, y jugando al geogés, está chulo lo que es el ambiente, ¿no? Como que la gente está ahí sentada, o sea, se ve que la gente feliz en la sombra de un árbol, eh, curioso. Hasta Jorgensen puede estar delante, no, no, hasta Jorgensen no, Jorgensen sería o puede ser el uno, eh, del, del, del equipo, de hecho, yo creo que. Que preguntaban por ahí, ¿quién puede ser el líder de Movistar? Bueno, no creo, no creo que en esta carrera, hay otra, hay una, hay otra declaración que va a traer cola de la entrevista con Pachivila, que me acaba de venir a la mente, pero esa no os la voy a contar. Bueno, bueno, la comentaremos la semana que viene, la comentaremos la semana que viene. Pero, sí, mira, Pelayo, por ejemplo, o sea, viendo la participación que hay en un final, que va a decidir tanto la general seguramente, como ese final, como ese pedazo de puerto, todo escalador puro, yo creo que tiene, que tiene muchas opciones. Sí, en este caso yo creo que, que el líder es el que mejor esté. O sea, quiero decir que no, no, no creo que vayan pensando en todos a una, porque yo creo que la participación da para jugar con los tres. Si alguno tiene un mal día, pues ya está, pues a trabajar para otro y, y un poco, un poco por, por ahí yo creo. Pelayo, Pelayo ganando en, en la península arábiga, rollo conquistando, ¿no? Un poco como su antepasado. El jueves, el jueves, el jueves que viene a las siete de la tarde en el canal de YouTube, el jueves que viene en el vídeo de la guía del jueves, penúltimo vídeo de la guía del jueves, será ese. Por cierto, la última noticia, que hay que comentar, porque es de justicia, aunque ya tendremos tiempo para comentarla, que falta un poquito más y demás, pero, creo que es una enorme noticia, que Remco Ebenepul, sí, es verdad, vaya a estar en la Volta a Cataluña 2023, iba a decir 2022, porque he leído Volta a Cataluña 102. Vamos, es una muy buena noticia, es una muy buena noticia, yo creo, o sea, es decir, lo he dicho al inicio, pero bueno, lo remarco ahora, o sea, es decir, Pogacar ahora, este fin de semana, Jaén, semana que viene Andalucía, Vingegaard, semana siguiente Galicia, y a la de un par de ellas más allá, Remco en Cataluña, y un poco después en La Itzulia, que estarán también los mejores, y Andalucía, que también los mejores, sigue, sigue, como dije el otro día, esto de hacer afición, pues creo que seguimos por el mismo camino, es verdad que en la Volta a Cataluña estamos más acostumbrados a ver a grandes corredores, porque, joder, obviamente es una prueba de muchísimo más nivel, en Cataluña y en La Itzulia, siempre hay participación World Tour, porque es... Por eso, por eso, por eso, pero bueno, oye, que ver a los tres en cuestión de un mes, literalmente, eh, en nuestro país, pues que está de maravilla, a ver qué Remco vemos también en la Volta a Cataluña, ¿no? Porque ya la Volta a Cataluña, ahí ya tendrá que estar los cuatro, ¿quién es el cuarto? ¿A quién metemos? Roglic, ¿va a correr por aquí? ¿O quién, quién, no sé quién es? Hombre, en La Itzulia seguro, Roglic, o mira, anuncio más altao, Roglic, Enric, Enric, que estará... La Anda, esta gente yo creo que... La Anda y extraña. Claro, añadiendo Van Der Poel y Van Aert con el Ciclocross. Sí, sí, claro. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, bueno, también, obviamente, pero eso es distinto. Claro, claro. No es por la ruta. O sea, no es lo mismo que Van Der Poel y Van Aert vayan a Jaén, por ejemplo, sería como, hostia. Eso sería un bombazo. Jaén o Galicia o qué sé. O incluso Van Aert corriendo con Jumbo en Cataluña. Que es que no he corrido, que era la primera vez que he corrido. O sea, es que no... No hay mucho más. Y Canter alguna vendrá, Canter alguna vendrá, seguramente. Canter con su afición. Me encantaría que algún día os lo lanzo aquí, en una carrera, en la que esté Max Canter, vaya a alguien, ¿le sentará mal? No creo, ¿no? Tendré que explicar a alguien el meme. Vaya a alguien con una pancarta es Max Canter. Pero no creo que se lo tome mal. O sea, es decir, hay que hacerlo amable, ¿vale? Que no sea, por favor, nunca como crítica, sino que sea como... risa graciosa. Claro, si es Max Canter, puede ser, sí. La Volta a Cataluña, todavía no. La Volta a Cataluña, por cierto, que le viene muy bien a Renko, ¿eh? Joder, sí, sí. Y si va Roglic, como otros años, luego colombiano, siempre alguno va y lo hace muy bien. Esteban Chávez este año, además con la... campeón nacional. A ver, a ver. Mira, acabo de leer justo aquí, Max Killer, hombre, es que en cuanto gane, ha evolucionado de Kinter a Killer. Ahora mismo es Max Quinto. Ahora es Kinter. Mira, que luego aquí a Joan Seguidor, toda la pinta, toda la pinta, perdón. que coincido con... Toda la pinta la tiene, la verdad, ya Seguidor tiene toda la pinta. Que coincido con lo que acaban de poner, España ya no es paraíso de pretemporada, lo es de competición, con las grandes estrellas rompiendo a sudar en carreras que hace tanto no existían. Totalmente cierto. O sea, esto es de lo que hablábamos, es lo que quería, lo que dije el otro día en Twitter y lo que siento. Sí, pero no nos engañemos. O sea, sí, obviamente vienen, compiten y porque al final compiten todas las carreras esta gente, pero no nos engañemos que las grandes plazas son Itzulia, Cataluña como mucho y el resto son carreras de preparación y Itzulia y Cataluña son carreras de preparación también. Pero eso es un problema que hemos hablado muchas veces. A la Filipe, a la Filipe y Renko. Es una falta de calendario, ¿sabes? Pero está bien. Es normal que a la Filipe y Renko van a la Itzulia entrenar para las Ardenas. Las clásicas, vamos. Sí, sí, claro, pero bueno, no creo que haya ningún tipo de problema en eso. Pero me refiero que, o sea, hace mucho bien que a Jaén vaya un tío como Pogacar y que a Galicia vaya un tío como Vinggar porque son dos carreras nuevas en esto. O sea, es decir, si esas carreras pudiesen ser en el mes de mayo o en el mes de abril en vez de en el mes de febrero, pues tendrían esa participación en un momento ágil de la temporada, pero es que no hay ese hueco ya. O sea, es que el calendario ya está hecho, la verdad, por desgracia para muchos, la verdad. Y que los objetivos son los que son, o sea, a ti te puede molar mucho ganar Jaén, por ejemplo, a Pogacar ya que viene y le hace ilusión ganarla, pues de puta madre, pero su objetivo está en el tú, su objetivo está en las... Ya, bueno, pero hay gente que tiene su objetivo en Criterium Dauphiné, en París-Niza, en Tirreno, porque son, ¿sabes? Volta a Cataluña estás en nivel y Itzulia estás en nivel. Claro, sí, sí, Itzulia, Cataluña, Niza, a Tirreno son carreras de preparación. O sea, son carreras chulas, pero son de preparación y el resto están por debajo de esas carreras de preparación. Bueno, pero ahí no veo... Pero nada, que tiene que ver de todo. No veo ningún problema, o sea, es decir, creo que no nos vengamos tan poco arriba, como porque es lo que ha puesto un poco Joan Seguidor, de somos la hostia ya, ¿sabes? No, no hay que decir que... No, no somos la hostia, pero creo que es... O sea, a mí, Albert, tú igual porque estás metido ahí y lo ves de otra manera, lo ves más día a día. A mí, a mí, persona foránea a las dos carreras, como creador de contenido y... 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 periodista en esto. A mí, que en Jaén y Galicia el segundo año primero se repitan y segundo tengan a Pogacar y a Vingegaard es algo que yo no me podía imaginar. Ya te lo digo. O sea, yo os juro que no pensaba que iba a haber esa participación. De hecho, os digo de verdad que en Jaén tenía un poquito más de confianza porque creo que la carrera, el año pasado, el recorrido, dio la sensación de ser muy interesante y atractivo seguramente para nuevos ciclistas, para equipos que quisieran venir, que el año pasado se lo tomaron un poquito más a chufla, vamos a decir, un poquito más carrera de muy inicio de temporada. Vamos a ver cómo sale el lunes la carrera en Jaén, pero no me imaginaba salto de 0 a 2.000, que es tener a Pogacar. Y en Galicia, lo mismo. Galicia el año pasado creo que es una carrera que evidentemente por recorrido es hiperatractiva, eso no teníamos ninguna duda. Galicia es un sitio maravilloso para hacer este tipo de etapas, que de producción y tal lo destacamos todos mucho de cómo se vio, de lo guapo que se vio y tal, pero que no dejó de ser un Valverde contra Michael Butts, que era un nivel interesante porque estaba Valverde porque era su última temporada, pero el rival era Michael Butts en Israel. Ah, de repente este año va a estar Jonas Vingegaard, veremos contra quién, Guerreiro, lo que sea, de Movistar, más como Andalucía, igual, pero un poco por ahí y me da la sensación de que Galicia también, pasar de que el duelo sea Valverde Butts, Vingegaard contra quien sea, si es que Vingegaard está para disputar, es un salto de un millón, la verdad. Que sí, que para las carreras sí, pero que Vingegaard va a Galicia a empezar la temporada y va a estar igual. Sí, sí, pero esta gente empieza la temporada ya en otro nivel. O sea, es que... Sí, por eso, pero ¿qué me refiero? Que el día, por un poco leyendo lo que puso Joan Seguidor, que parece que ahora los top se planteen pues Jaén, Galicia y tal como su objetivo de la temporada. Pues dicen, ya vienen aquí a competir. No, hombre, vienen a competir porque esta gente compite en todos los sitios que van, pero no compiten igual en Jaén, Pogacar, que lo que va a competir un mes después. Sí, pero mira, por ejemplo, creo que Jaén, ni lo mismo que en el tour, comparada con Strave Bianche, ¿no? Strave Bianche tenemos clarísimo que va a congregar a todas las estrellas. Pero Strave Bianche ya sí que lleva gente a competir. Al principio igual, ¿no? Sí, sí. Igual no, al principio no. Pero yo creo, este año que venga Pogacar, yo creo que acerca mucho más a que Jaén un día tenga a Van Ayer y a Van Der Poel, por ejemplo. Igual que tiene Strave. Sí, sí. Entonces, quiero decir, es un salto enorme porque tener a Pogacar y que Pogacar gane y que la gente vea, digo, la gente en otros sitios, los medios de comunicación y tal, vean a Pogacar ganando, si gana, que no sabemos cómo está. Es un prestigio impresionante, la verdad. Sí. Y que la carrera, la carrera, como ponen ahí en el chat, es punto uno todavía, que ni siquiera es pro, no es pro series. Sí, sí, sí. Es lo que toca, poco a poco, la verdad, poco a poco. La pena es eso, pues que hay que, que nos hace falta más calendario del otro, ¿no? Que es lo que hemos hablado muchas veces. Esto está muy bien, por esto nos podemos ir dando palmaditas y que todo esté bastante, bastante bien, pero claro, nos sigue faltando mucho calendario para abajo, para lo nuestro, para lo propio. Por ejemplo, la clásica Jaén no está pensada para ser una carrera española que dé oportunidades a los jóvenes. Eso es lo que te digo. Que los jóvenes puedan competir contra gente como Pogacar, sí, pero no está pensada eso, está pensada para crecer, o sea, está pensada para ser una carrera que sea, si puede ser World Tour, que lo sea. Sí, pero que a lo mejor es el camino, a lo mejor ese es el camino, a lo mejor hay que tener una clásica Jaén con una solvencia de la hostia, con un cartel impresionante, con un prestigio descomunal y después trabajar en hacer una, pues bueno, un poco más a nivel nacional, distinta o lo que sea, o muy similar, pero que tengan otros equipos, ¿sabes lo que te digo? De otro nivel. El problema es que si tú haces una carrera, para hacer una carrera, primero, para vender la idea, ya tienes que vender la idea a los políticos y tal, al final dependemos de lo mismo, porque como son empresas públicas las que patrocinan el ciclismo en gran medida, pues tienes que decirles a esas empresas públicas que oye, vas a poner aquí tu dinero no solo para el deporte, sino porque vas a tener un impacto brutal a nivel de turismo, vas a estar en todo el mundo. ¿Y cómo estás en todo el mundo? Si tienes a Pogacar, si tienes a Paco Fernández, que corre en el Paco Team, pues te dicen el de Jaén, vale, pero te doy esto. pero que eso es entendible. Te doy esto. Y ya está. Pero si yo no, yo lo vuelvo a repetir, por si alguien no lo ha oído que lo he dicho en su momento. Yo creo que ese dinero debe salir principalmente en gran parte de la Federación Española de Ciclismo. Porque yo entiendo que las empresas privadas obviamente si quieren, quieren el caramelo goloso, no quieren el caramelo que está ya caducado. Eso lo entiendo. Pero que es lo que te voy. Es decir, que Jaén crezca lo suficiente dentro de unos años como para plantear una versión con equipos sub-23 españoles, por ejemplo. Eso es lo que te quiero decir. Pero bueno. Sí, y al final es un poco si tú hay organizadores que entran al... O sea, hay organizadores que llevan organizando toda la vida una pequeña carrera y tal y con eso ya la van sacando y no tiene necesidad de crecer. O sea, un ejemplo es el calendario amateur que tenemos porque esos organizadores sacan adelante esas carreras, no se llevan ni un centavo ni un euro de todo lo que hacen simplemente pues lo que sacan si sacan algo es para el año que viene poder hacer la carrera y acumular un poco para que ese año y tal. Y todos los patrocinadores son locales. Otro tema que podemos tratar el domingo y ya con esto para ir cerrando. Eso es otro tema que podemos tratar el domingo. O sea, el domingo cuando estemos con Pascual en la previa en el directo en Baeza preguntarle ese tema. Después de haber hablado de si queréis de los tramos de cómo va a ser la carrera el lunes y tal y no sé cuántos preguntarle oye Pascual ¿hay alguna forma de que esto tú que estás metido en la federación que eres seleccionador y demás se apueste por ese tipo de otras carreras pueden salir no pueden salir tal él ha organizado dos eventos que se pueden considerar un éxito rotundo los dos uno jaén otro venidor o sea, es decir, de ahí no hay que o sea, él como organizador ya nos puede dar ese ese vamos, ese 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 bad ground sí, yo estoy de acuerdo con lo de que han fichado lo dijimos el otro día que el fichaje de 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 evidentemente libera a Pogacar de sus quehaceres y le han dado vacaciones sí, sí, totalmente 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 la federación no está y qué pinta con todos los respetos la refef con una carrera ajena la federación no está para eso bueno, Borja, para mí la federación española de ciclismo no sé cuál es su cometido prioritario no sé cuál es el que tú crees para mí Borja el cometido prioritario de la federación española de ciclismo es el ciclismo en España por eso tiene un presupuesto y para mí la difusión del ciclismo en España no es la vuelta que la vuelta ya va la vuelta ya funciona y Chulia ya funciona no te preocupes Cataluña ya sale echa una mano en lo que puedas evidentemente pero hombre, yo creo que la federación española de ciclismo está principalmente para potenciar el ciclismo en España y eso es los chavales las chavalas los niños las niñas hacia abajo carreras de la gente que la gente practique ciclismo entiendo que si no cerramos la federación y que ese dinero se destina a otra cosa básicamente el problema está que no tenemos una o sea el salto como hemos dicho muchas veces el salto de amateur a las carreras profesionales en España es muy grande digo a nivel de carreras y a nivel de ciclistas y equipos también pero a nivel de carreras o sea tú estás corriendo un día la subida a Gorla y al año siguiente estás en la Ixulia o sea pegándote con los World Tour que van como una máquina entonces eso sí obviamente si tienes la suerte de que te hayas fichado uno de los protein que tenemos que ahora por suerte tenemos más que también hay que decirlo sí claro pero que ni los continentales pueden correr la Ixulia entonces el salto es tan grande que es como de repente en Francia no es igual porque en Francia hay está hecho para que puedan correr continentales con equipos no profesionales entonces ahí pues bueno van curtiéndose y hay como un camino más que tampoco es perfecto por supuesto pero es mal que tienen en Francia y en Bélgica un volumen de carreras abismal bueno no hay de carreras y de equipos y de todo claro obviamente sí sí no puedes ser de pasar de ser España a ser Francia en un momento pero bueno hay que intentar y yo creo que la federación o sea tú no puedes obligar a Pascual por decirlo estamos hablando de Pascual que es un organizador privado que él hace su tiene su empresa y organiza su carrera él obviamente va a buscar el beneficio el beneficio está donde está obviamente no le puedes obligar a organizar una carrera que no quieres que no quiere organizar pues no le puedes obligar puedes decir pues debería hacerlo pues puedes decirlo obviamente pero él va a hacer lo que quiera porque es una empresa privada ahora tú puedes obligar a la federación a que obligue o inste o favorezca que se hagan carreras de un nivel que creamos en la federación o crean en la federación creamos que crean en la federación que que es útil para el ciclismo español de hecho este tema porque por ejemplo dice Borja pero no para crear una carrera que no sea un campeonato de España que es lo único que puede hacer la federación fuera de potenciar el ciclismo este tema lo vamos a guardar os estoy haciendo el hype lo vamos a guardar porque ya veréis va a haber un momento en el que vamos a tratar este tema en concreto porque es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en los cafés yo creo es algo que siempre hemos tratado de dejar clara nuestra postura en esto y también queremos un poco apoyar entonces de este tema ya hablaremos no os preocupéis vamos a intentar investigar por qué pasa por qué no pasa quién lo tendría que hacer quién no lo tendría que hacer por qué lo hacen por qué se deja de hacer lo vamos a intentar traer y lo vais a ver en un tiempecito una cosa que también nos anunciaremos que puede estar bastante guapa o que va a estar bastante guapa así que este tema lo vamos a tratar en profundidad este año ya os lo prometemos más hype todavía más hype lo cerramos es que tú que sabes todas las posibilidades que hay de cosas que van a pasar es que tenemos que organizar hasta los anuncios de decir las cosas es que no hemos anunciado que estamos en Jaén el domingo el domingo 8 menos cuarto de la tarde estamos en Jaén en Baeza hacemos un vamos a hacer una cosa 12 hay que cerrar ya hacemos un clip que se pueda utilizar en redes sociales anunciando que estamos en Jaén tú vas a por dos sí, sí joder facilítame el trabajo Albert facilítame el trabajo vale, vale joder venga, va hay que ponerse serio porque estás ahí en la tele chat, por favor todos callados todos por favor en traje vale, chat por favor no clip pero faltando a alguien pero ¿qué tengo que hacer? ¿qué decimos? vale, ¿qué decimos? chat echadnos una mano a ver, hay que decir domingo 8 menos cuarto es en teoría la hora que nos han dicho que lo tenemos que hacer 8 oliva 8 menos cuarto directo desde Jaén en Baeza especial previa de la clásica de Jaén con Pascuermont Parler y especial guests yo que sé por ahora no sabemos quién viene desde ahí tú dale y yo yo pongo la puntilla vale ¿no? o me dejas y yo digo algo oliva, oliva, oliva oliva creación ¿eh? pero va a salir el chat el chat no va a poner vale, pero bueno fuera, fuera venga, seguid hablando bueno señores vamos a hacer algo ¿pero esto va a salir en YouTube también o no? en YouTube también si, esto lo dejo pero esto lo voy a subir luego a Twitter y lo pongo bonito para Instagram y tal tú sabes vale, pero pon lo que se pueda poner en Twitter que tú sabes que yo lo pongo en Twitter sí, sí, claro sí, sí yo tengo el doble formato tú no te preocupes ya trabajo yo por ti vamos allá me quitan hasta la música este es profesionalísimo hay un debate nacional hay un trofeo que está siendo muy no sé muy comentado en el ciclismo que es la aceituna de oro para mí oliva para otros hola oliva de la clásica de Jaén 2023 tenemos que ir a resolver este conflicto y vamos a estar el domingo por la noche 8 menos cuarto de la tarde en directo en el canal de Twitch de la Piedepuerto haciendo previa oficial de la clásica de Jaén y resolviendo este debate Pascual Monparler entre otros invitados Albert tenemos un debate el domingo nos vemos hay que hay que darle caña a lo que va a ser una carrera épica vamos a tener ahí al señor Poggi así que nada ahí estaremos haciendo una una previa de de lujo y on the road ¿no? primera salida o sea café que no va a ser café porque la hora no es la del café pero será con una cerveza y unas aceitunas a las 8 menos cuarto de la tarde 8 menos cuarto de la tarde en directo tweets especial clásica de Jaén 2023 pesante también te iba a quedar larga seguro pero bueno ya está yo he firmado debajo yo he firmado debajo si tú has hecho un poco el sí nada de locas oliva aceituna oliva aceituna de oro sí largometraje sí es que se ha enrollado David me he enrollado me he enrollado he intentado hacer la introducción con lo de la aceituna la oliva ahí la leo ahí la leo ¿repetimos? no 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 déjate déjate porque si no pierde una una promo así pierde frescura eso no arreglar el story no no vámonos vámonos 12 y 11 167 personas seguís aquí estáis de verdad enfermos pero ahora hay que hacer el 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 cierre ¿no? para el youtube o eso no lo haces lo haces después ciérralo tú venga hoy cierras tú el youtube ciérralo tú el youtube dile algo a toda esta audiencia que te está siguiendo no no yo a los de youtube no no me puedo decir nada son traidores del estado no están en directo aquí con nosotros hay alguno que ha escrito comentarios y los he leído yo me meto que lo sepáis que os estoy viendo os estoy viendo estoy siguiendo y y me he metido y alguno alguno le he dicho que vale que lo voy a poner en la lista de de amigos pero otros en la lista de enemigos es lo único que les puedo decir a los de youtube yo lo siento no me gusta vuestros modos no me gusta lo que hacéis no me gusta que uséis youtube nosotros somos de twitch estamos en directo a mi me gusta poder deciros cosas en directo y si no estáis pues oye hasta aquí perfecto ese último gesto tuyo va a ser el cierre hoy del directo hasta ahí muy bien hola señores pues nada vámonos un abrazo fuerte Albert nos vemos el domingo nos vemos de verdad joder el domingo otra vez directo madre que tortura que tortura el que el que el domingo en directo que nos vemos el domingo vamos a ver pero a que hora llegas lo sabes ya o no salimos 10 y media de madrid creo no se lo que te ramos o sea no vas a llegar al cicloturista tío bueno pero cuando me llevan no no pero tú tienes que correr yo quiero verte ahí en el estarrato seguro que si seguro que si en este en este mal rato en este mal rato madre adiós Albert un abrazo nos vemos el domingo chao no es mía no es mía hasta luego hasta luego hasta luego vete un ciclista lo ha dicho un ciclista no he dicho yo madre mía tío chao chao venga vete a dormir venga chao bueno familia lo dicho gracias por haberos quedado esta semana ha sido un poquito de barro lo sé esta semana Albert ha estado es que cuando no hay mucho de lo que hablar Albert se se convierte en su verdadero ser y trata de embarrarnos para romper el directo pero bueno hoy creo que hemos conseguido hacer previo un poco de todo lo que viene el fin de semana que nada que nos vemos el domingo vale en el directo de Jaén el lunes haremos café mi idea es hacerlo ya os dije paseando por ahí vale en principio a la misma hora de siempre y el martes volvemos a la a la normalidad vale la semana que viene de hecho tenemos algo muy gordo que anunciaros yo creo que el martes lo anunciaremos seguramente así que se viene también semana de verdad o sea si pasa todo lo que tiene que pasar este final de mes va a ser una barbaridad lo dicho que tenéis el vídeo de la guía subido de ayer en el canal que nos vemos el domingo en directo y que paséis un buen fin de semana si estáis en Jaén pues nos vemos en Jaén un abrazo fuerte para todo el mundo gracias por haber estado ahí hasta el domingo chao chao un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte